Hola primo, ¿tienes juegos? Mi mamá de navidad me va a dar el Play 5 porque gané el año Y a usted no se lo van a dar Ah, tranquilo que yo ya tengo Play No me importa, el mío va a ser mejor Primo, ¿cierto que tú juegas Free Fire? Mira, esta es mi canción favorita Primo, ¿ya llenaste el álbum del mundial? Oiga, ¿y usted cuántos años tiene? Yo tengo estos años Ah, ¿todavía es un bebé? No, yo no soy un bebé, yo ya estoy grande